Se ha tratado de un paciente infantil de 8 años de edad, es un paciente con una cardiopatía congénita muy compleja que fue intervenido quirúrgicamente allí, pero a raíz de una infección por el coronavirus, por el COVID-19, pues se le supone al paciente entrar en un cuadro de una insuficiencia cardíaca muy importante, con una disfunción cardíaca muy importante, además acompañado de una lesión adrenal aguda muy significativa. Esto hace que se plantee hacer un trasplante de esos dos órganos, del corazón y del riñón igualmente, y se propone un traslado a nuestro centro, al Hospital Universitario de La Paz, con la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes. Para este traslado es necesario que el paciente entre en un sistema de oxigenación de esta corpórea promembrana, que se llama ETMO, que es un sistema que permite oxigenar la sangre de forma artificial y además movilizar la sangre, y con eso se puede suplir la función del corazón y la función de los pulmones temporalmente, y que posibilita el traslado a pacientes en una situación muy crítica. Se hace el traslado de soporto hasta nuestro hospital, y aquí en nuestro centro, con el trabajo de un montón de profesionales, ya no solamente organizativos y de gestión, sino obviamente todo el trabajo clínico y un montón de servicios del hospital, bueno, pues se logra con tratamiento médico y con terapias de soporte artificial, se logra en primer lugar cambiar ese dispositivo con el que se hizo el traslado, que es un dispositivo de corta duración, por un dispositivo de un poquito más larga duración, que es como un corazón artificial, que da soporte para los dos ventrículos del corazón, y la verdad es que con eso, bueno, pues se logra mejorar de forma sustancial la función renal hasta un punto de recuperación completa. Así que es cierto que necesita terapia de sustitución renal con una máquina de diálisis durante todo este tiempo, pero, bueno, pues según va mejorando toda la oxigenación y toda la perfusión del paciente, pues los riñones van recuperando su función renal, de tal forma que eso nos facilita que se pueda proponer al niño para un trasplante solamente cardíaco y no cardiorrenal como se ha propuesto inicialmente. Esto además, lógicamente, bueno, pues hace que las condiciones de la recepción del trasplante pues sean muchísimas mejores condiciones. Así que finalmente se realiza el trasplante cardíaco, solo cardíaco, no cardiorrenal, y la verdad es que la evolución del paciente ha sido muy favorable, tanto es así que se va a plantear el alta y el traslado a su ciudad de origen en Portugal el día de mañana. Yo creo que el éxito son varias cosas. Lo primero es el traslado porque es un paciente con una cardiopatía muy compleja y con una asistencia para el traslado que es muy compleja de manejar y que es con una serie de complicaciones bastante importantes. Ya en una UCI, pues imagínate, para hacer un traslado, pues es todavía mucho más complejo. Entonces el primer éxito es que se haya conseguido hacer un traslado de forma exitosa. ¿Que ha sido en avión ese traslado? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido, bueno, ambulancia del hospital, avión y luego ambulancia otra vez. Entonces ese es el primer éxito. El segundo éxito es un éxito de coordinación porque aquí, bueno, pues, la Organización Nacional de Transplantes Española, la Organización Portuguesa y un montón de profesionales que se dedican a la coordinación y a la gestión de todos estos traslados, la gestión del paciente y todo eso es un trámite que es realmente muy complejo. Y luego el éxito, evidentemente, es un éxito clínico de los médicos responsables, tanto de los servicios médicos, quirúrgicos como de los servicios centrales que dan soporte para poder realizar todo esto. Yo creo que es un éxito de los tres. Y no se puede olvidar también que es un éxito para la sociedad, ¿no? Porque al final el corazón que se ha implantado viene de una donación altruista de un donante de órganos. Había habido... El Hospital Universitario de la Paz, uno, pues, cuenta con una amplia experiencia, sobre todo en población infantil, en pacientes muy complejos, cardíacos y, bueno, de otras patologías también, es un centro de referencia muy importante.